Muy buenas fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a reaccionar a este tráiler de anuncio del videojuego AlkaHest que en este caso es un videojuego que seguramente no conozcáis pero que en este caso yo quería reaccionar a este tráiler porque, bueno, es un juego que me llamó la atención la verdad porque, de hecho, no lo conocía de antes pero vi un poco las primeras imágenes que se lanzaron y demás y la verdad es que estuve leyendo un poco por encima qué tipo de juego era y al menos también por mezclando las dos cosas, ¿no? Tanto lo que veía visualmente o gráficamente y también un poco el estilo de juego que era pues realmente me interesó un poco así que pues sé que se lanzó este tráiler, no sé si fue anteayer o una cosa así o sea, creo que se ha pasado ya un día y pico, más o menos así que pues quería, como digo, reaccionar a este tráiler a ver qué tal está lo que sea el juego así pues mostrando imágenes más oficiales, el movimiento no sé si habrá parte también con, o sea, si habrá cinemática y luego también habrá algo de gameplay no lo sé, ¿no? o sea que en este caso pues vamos a ver qué tipo de tráiler se trata y luego ya después de la reacción como hemos hecho con otros juegos, ¿no? pues vamos a leer un artículo para que en este caso mostraros pues lo que trata el juego qué tipo de juego es también, aunque digamos que también me imagino que en el tráiler pues veremos un poquito de qué va, ¿no? a menos qué tipo de juego va a ser pero para saberlo con más detalle pues vamos a ir a ese artículo para saber o al menos leer todos los detalles que se han lanzado hasta ahora sobre este juego realmente no sé ni la desarrolladora, así que pues eso visualmente lo leamos después en el artículo así que pues de ahí nos entraremos de todo pero bueno, vamos a ver como digo este tráiler de Alcagest a ver qué tal está así que como dicho tampoco sé si tiene fecha de lanzamiento al final solamente vi imágenes y en este caso que se haya lanzado este tráiler y poco más la verdad así que venga vamos con la reacción pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistazo a lo último que he estado subiendo así que lo he dicho, muchas gracias por todo, así que sin más dilación le damos caña en 3 2 1 play ¿Habéis visto alguna imagen que mostraba que iba a ser en primera persona? o sea que eso ya lo sabía vale estamos viendo que va a ser un mundo fantástico medieval seguramente en primera persona no se ve mal gráficamente por eso también me ha llamado bastante la atención por el apatado gráfico vale se pueden interactuar con objetos y utilizarlos como armas no han dicho nada si esto es siguiente del juego imagino que sí, ¿no? uff si esto se ve así realmente si esto va a ser así me llama mucho la atención y lo encontré mirándolo en redes sociales o sea correleando un boss me imagino, ¿no? Alcagest ya se puede añadir a la lista de deseos de Steam vale, en principio bueno, no han puesto aquí ni año de lanzamiento y si han puesto lo de la lista de deseos en Steam es que se va a lanzar en PC a través de Steam luego ya no sé si hay más plataformas confirmadas y eso ya ahora lo leeremos en el artículo que os he comentado al principio pero bueno hablando un poco de lo que es el trailer como digo me ha gustado bastante más en movimiento porque al final las imágenes que vi pues sí que al menos como digo me llamaba la atención por el apartado gráfico pero al final también aquí un poco antes era ver lo que eran las imágenes en movimiento como digo el gameplay o el trailer no sé si o sea cuando no sabía si iba a ser un trailer con cinemáticas o con con gameplay al final creo que si esto es digamos lo que es el juego en sí lo que es el gameplay yo creo que para lo que es un juego medieval fantástico así me imagino que es un RPG medieval mejor dicho pues en primera persona al estilo muy se parece mucho a bueno se parece bastante a Skyrim pero bueno digamos que obviamente actualizado por así decirlo a un juego de hoy en día digamos obviamente con sus diferencias y bueno obviamente digamos que para poner una comparación que se puede acercar un poco a lo que estamos viendo pero a falta de saber más detalles como digo que como digo ahora veremos en el artículo que tampoco yo estuve investigando antes de esta reacción porque como también quería leer el artículo aquí también en el vídeo pues quería también ver los detalles junto a vosotros y no sé si como digo si os enteráis de lo que es la publicación de este trailer de este juego porque al final este es el trailer de revelación del juego o sea que es la primera vez que se muestra así que y esto es de hace nada así que pues me imagino que no que muchos de vosotros seguramente pues no lo habréis visto ¿no? pero en cuanto a mecánicas a menos que lo que se ha visto en cuanto a combate y todo eso pues la verdad es que pinta bastante bien gráficamente también como digo luce para ser el tipo de juego que es y luego ya pues habrá que ver un poco si tiene historia y demás ¿no? no sé si será un personaje que podremos crear seguramente sí pero bueno que ahí está un poco la duda todavía puede que la confirmen o sea que ya lo han confirmado y lo leamos después así que yo también tengo ganas de pues saber los detalles de este juego todo lo que han confirmado hasta ahora y bueno pues todo lo que se pueda confirmar ¿no? o se pueda informar a partir de ahora ¿no? pero vamos por lo que es el acabado del juego lo que hemos visto en este trailer yo creo que no le faltará mucho para que se lance ¿no? yo creo que será para este año así que lo he dicho vamos a leer el artículo a ver que ha salido hasta ahora del juego aquí lo tenemos y tal y como leemos en el titular AlkaGest es un nuevo RPG de acción con fantasía medieval anunciado para consolas y PC así que aparte de como digo de PC como hemos visto en el trailer pues también se va a lanzar en Play 5 y Xbox Series a priori ¿no? que no tiene pinta de que se vaya a lanzar en consolas de antigua generación en Play 4 o Xbox One la verdad y tampoco para la Switch que luego me pueden sorprender a menos para la Switch de ahora que luego ya se podría lanzar más adelante para la próxima consola de Nintendo ¿no? para la Switch 2 el juego incluye elementos de simulación combate con mucha interactividad y alquimia eso sí lo hemos podido ver en el trailer prometen una aventura alejada de los problemas de los mundos abiertos o sea que no va a ser mundo abierto no sé si va a ser lineal puede que sea una mezcla pero que lo que es mundo abierto como tal no va a ser Push On que me imagino que es la desarrolladora y publicadora no lo sé puede que sea las dos cosas que también puede ser ha anunciado Alcagest una nueva aventura rolera de acción con elementos de simulación en primera persona que estará disponible en PC y consolas que no han sido mencionadas por ahora en un futuro si mencionar en un futuro es que tampoco hay años de lanzamiento incluso o sea que puede que haya que esperar para saber también esos detalles sí sabemos que incluirá varias opciones de idiomas entre ellos español o sea que estará traducido tanto en voces como en diálogos digamos ¿no? bueno en en subtítulos estará las dos cosas estarán traducidas al español bueno mejor dicho habrá voces y subtítulos en español la desarrolladora cuenta con veteranos que han trabajado en la industria triple A y Alcagest destaca por su ambientación medieval con fantasía el protagonista no es un héroe al menos no al inicio así que deberá esforzarse para destacar en este mundo investigar inusuales incursiones de goblins en la frontera del condado puede ser la oportunidad que estabas esperando dice el equipo la historia nos llevará por aldeas imponentes castillos bosques y otras localizaciones naturales el combate será inevitable cuerpo a cuerpo y con interacción del entorno tirales un árbol en la cabeza lanzalos por un acantilado o préndeles fuego una cuerda pociones de alquimia reliquias puñales y otras armas improvisadas mediante alquimia no serán de gran ayuda el estudio sabe que no todos los jugadores son mio amigos de los mapas repletos de actividades o coleccionables y citan que evitarán las misiones de relleno o el mapa sobrecargado la extensión será semi abierta que es algo que como he dicho antes también puede algo que podía pasar o que podía ser que iba a ser algo entre medias de ser un juego lineal de un juego de mundo abierto digamos que va a ser un juego semi abierto tendrá secretos y puntos interesantes sus referentes son Dishonored Dark Messiah of Might and Magic y Kingdom Come Deliverance que recientemente confirmó su secuela vaya por dios no ha añadido al Skyrim como referente en este caso yo no he jugado a ninguno de los tres pero bueno que más o menos sé qué tipo de juegos son y ya esto es lo que tenemos en este artículo que pues habla de todos los detalles que sabemos sobre este Alcagesta así que pues yo creo que es un título que habrá que echarle un ojo a ver qué tal está porque al menos por lo que hemos visto en el trailer al menos para mí porque a vosotros no os interese pero obviamente estoy aquí haciendo lo que es la reacción y lo que es el vídeo en sí porque es un título en sí es un juego que me ha llamado un poco la atención así que pues seguramente le siga un poco la pista no hay año de lanzamiento no hay consolas confirmadas o sea en qué consolas se va a lanzar así que pues eso habrá que esperar para saberlo y ya os iré informando sobre eso pero por lo que a mí respecta pues pinta interesante así que en este caso dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre lo que hemos visto del Alcagest en el trailer y lo que hemos leído en este artículo y si os interesa pues lo que es la premisa de este juego o no y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones de la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima ¡Gracias!